¡Hola, hola! Bienvenidos al Show del Problema. ¡Bienvenidos a todos! ¡Qué difícil debe ser! Las amistades a veces dicen que tienen un fino límite donde uno se puede llegar a confundir. ¡Ah! Estas cositas hacen que sospeches. Hay cositas que son raras. Sobre todo si sos mejor amiga de alguien y crees que tu propia mejor amiga trata o intenta de seducir a tu propio marido. ¡Apa! Yo quiero ser muy respetuoso con las palabras. No me quiero exceder en ningún término. Lo mismo pido para nuestro equipo. ¿Por qué vamos a conocer la historia de estos dos matrimonios, de estos dos amigos, de estas dos amigas que hoy están acá y que me parece que hoy se van a sacar trapitos al sol y esto no va a ser gratis? Según Lili, Fabiana estaría insinuando o habría insinuado o se habría zarpado o pasado de la línea con su propio marido. Son todos amigos. Ahora hay que ver si es así o no es así o parece que es grave lo que viene a decir. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo termina la cosa, ¿no? Bienvenida, Lili. ¿Cómo te va? Muy bien. Lili, Liliana. Lilian. Liliana. Muy bien, entre comillas. Muy angustiada. Muy triste. Bueno. Mi amiga de toda la vida. Nosotros somos... ¿Mejores amigas de toda la vida? De toda la vida. Nos contamos todo, todo, todo. Y salimos en un grupo. O sea, ella fue testigo cómo arrancaste con tu marido. Todo. Los problemas que tiene de pareja. Claro. Me voy al médico, lo que hago y lo que no hago. Y últimamente nosotros solemos ir a, como te digo, en grupos a cenar, a almorzar. Es común, ¿viste? Las parejas amigas. Las parejas amigas. Esto que es común, ella, yo la veo que está coqueteando con mi pareja. La está provocando continuamente y me resulta muy desubicada. A veces hay interpretaciones, ¿viste? No. Te lo digo de corazón para ti. Voy a decir una cosa para ayudarte porque lo que menos quiero es que dos amigas se pelen acá en vivo. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Lo que menos quiero es que dos amigas se pelen acá en vivo. No, no. No, no. Es una secuencia tras una secuencia tras una secuencia. ¡Se cagó a peor! ¡Se la agarró! Lo que quiero decirte es, cuidado con las palabras, porque no sé si vale la pena tirar a la basura una amistad por alguna interpretación. Claro, está tosada. A veces uno, ¿viste? Yo pensaba en eso. Realmente sentía eso. Bueno, ahora de ella esperás cualquier cosa. Pero vengo acá a blanquear esta situación porque la verdad ya estoy sin audito. Entonces hoy se acaba la amistad, me parece ya desconfiar así. Fabiana, ¿cómo te vas? Fabi, Fabiana, ¿cómo te dicen? Hola, Nico. ¿Cómo andás? Fabi, me gustaba. Fabi, bienvenida. Así que serías vos la responsable de arruinar el matrimonio. No, no, nada que veras. O sea, ¿de repente te gusta el marido de tu amiga? ¿Podemos decir así? ¿Le tiro así? Listo, le gusta el marido de su mejor amiga. Así va. ¿Sería así? No. Está confundida. Estás confundida y segura. ¿Todos los almuerzos? ¡Todos los almuerzos! Paren un segundo, chicos. No, 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 paren, paren. ¿Tiene problemas? No, Nico, escuchadme una cosa. Venimos acá porque ella tiene problemas con su marido y me está acusando a mí de esos problemas. O sea, está sensible, está nerviosa, está... ¿Qué problema? Ningún problema. ¿Es insegura tu amiga? Un segundo, a ver, Lili. Lili, un segundo, Lili. Tocarle la mano, la pierna. Un segundo, Lili, pará, pará, pará. No, ella... Hay confianza con el marido, imagínate. Es como un amigo más, ¿no? Nosotros somos parejas. O sea, yo tengo mi pareja, Nico. Ok. Se llama Nico. Ay, macho. Y que es un amor, porque yo le digo amor, no le digo Nico. Es que somos un amor. Ay, todos los Nico. Sí, sí. Y somos amigos de toda la vida. Y con Rosa igual. Y con Lili yo la amo. Es como mi hermana. Imagínate si yo le voy a mirar al marido. Sí, yo también te amo. Pero, ay, te amo, pero te pido mil dis... O sea, acá hay algo que es raro. Ahora, quizás está dentro de una fantasía. Nunca intercambiaron pareja, nunca pintó esa. Decir, bueno, no sé. Ah, puede ser, ¿eh? Esta modernidad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? Estaba pensando en casos propios. ¿Cómo? Estaba pensando en casos propios. Pero no piensen en eso. Analicimos y... Ay, Dios. A ver. Es imposible no sentirte atraído alguna vez por la mujer de tu amigo. ¿Qué? Pero, 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 no, 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 no lo digo mal. No lo digo mal, no lo digo mal. Y me parece que es momento de sincerarnos todos. Es imposible que en algún momento te confundas. No. Pero no de manera. Si estás enamorado de una persona. Sí, porque estás ahí, porque... No, 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 no. Porque pegás buena onda, porque de repente comparás inconscientemente, Maradine. Igual, perdón, una cosa, una cosa que es lógica. Por favor. Una cosa que es lógica. Un segundito. Para vos hasta ahora es una sospecha. O sea, vos creés que tu mejor amiga tiene algo con tu marido. Es una secuencia tras otra secuencia. ¿Qué cosas pasan? A ver, explícame qué pasa. Le toca las manos. Le toca la mano. Le toca el café, le hace caricias, le hace besitos. Miraditas. ¿Es así o no? No, no. Ella está últimamente muy insegura y se cree que el marido la engaña. Pero no conmigo. Si tiene problemas y la engaña. ¿Cómo no conmigo? Pará, pará. Arranquemos así. Pará, pará. No, no. ¿Qué está diciendo? Ella cree que el marido la engaña. Ve un palo y es el palo el culpable, no el marido. No, no. Me está culpando a mí todo el tiempo. Y ve fantasmas, ve cosas raras. ¿Ves cosas raras? Yo soy re buena onda y la traté igual a ella. Pero decime la verdad. ¿No le estabas tocando la mano el otro día en el café? Pará, dejáme ver. Yo vi una imagen recién. Esto es, díganme si está bien o está mal. Pero yo tengo buena onda. Están acá tomando un cafecito. Esto. No. Esto es como, en mínimo incómodo, ¿no? No toqué todo. Somos amigos de toda la vida. Esto también, pero ¿qué le rascás la pantorrilla? ¿Qué haces ahí? Le dio picor. A ver, suyito, ¿qué ves de acá? Bienvenida. Hola, hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, yo entiendo que para Fabiana debe ser muy difícil, después de tantos años de amistad con Lili, decirle, che, la verdad, Lili, tengo piel con tu marido. Pará, ¿cómo? No, pará, pará. Tengo piel. Pará, pará, pará. Paren, un segundo. Voy a aclarar algo. Les pido a nuestros especialistas, les pido, por favor, a todos, tengan piedad, no tiramos más nafta al fuego, porque de verdad que, no, 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 nos demos por hecho algo que todavía no sabemos. Por favor, Yushito. Si estás toqueteando al marido o tu amiga, no es así, no es así. Déjenla hablar, a ver, ¿cómo? Yo no me lo paso toqueteando a toda la gente. Pero no es toquetear. Ya es hora que empieces. Y tengo piel con alguien. Pero pará. Nico. Silencio, un segundo. Un segundo. ¿Está mal acariciar a la pareja de tu mejor amiga? Pero, por favor, está pésimo. ¿Cómo vas a estar toqueteando? Es mi amigo, Nico, también. Paren, háblen de uno. Pará, háblen. Chicas, pará, pará. Le estoy preguntando a Yushito. Ahora voy con ustedes. ¿Está mal acariciar a la pareja de tu mejor amiga, amigo? Está pésimo, no mal. ¿Cómo vas a estar toqueteando? Qué linda estás hoy, por ejemplo, a decirle. O qué lindo estás hoy. Pero otra cosa a decir, che, qué bien te queda. Te queda esa ropa. Otra cosa y... No podés tocar la pantarrilla mientras están comiendo hacia abajo de la mesa. Nico. No sé, pregunto. Nico. Fer, bienvenida. ¿Cómo vas? Buen día. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Da o no da esto? A mí me parece que hasta el bracito estaba bien. Ya la patita abajo de la mesa. No, Nico, dejame que te da. Hasta el bracito le toco. ¿Qué querés aclarar? A ella lo que le jode... Nosotros somos amigos también con Gonza. ¿Qué son amigos también? No, no existe la amistad. Sí existe. Chicos, paren, paren, paren. Dejamos un segundo. Les voy a pedir hoy, va a ser una situación que muchos se van a sentir identificados. Si está hablando ella, que hable ella. ¿Se lo tengo que explicar a ustedes? No. Por favor, ayúdenme. Habla, Fabi. Nico, nosotros somos amigos con Gonza y con Lili y con mi novio, con mi pareja. Y tenemos un montón de actividades en común. ¿Siempre te gustó el novio de tu amiga? No, no, me gusta. Nosotros tenemos... ¿Te parece un lindo tipo? Somos amigos y compartimos cosas. ¿El marido también es fachero? Yo entreno, él le encanta entrenar. Vamos a entrenar a jugar. ¿Van a correr juntos? Corremos martes y jueves, ponile. Miramos pelis. No te gusta correr a vos y no te gusta que vaya tu marido a correr con ella. No, por supuesto, no corresponde. No corresponde. No corresponde, como un compañero de la gimnasia. Fer, ¿cómo es el hashtag de hoy? ¿Cómo es? Escucha, Nico, es traidores SDP. Traidores SDP. O sea, ese SDP. O sea, traidores SDP. Nico, ¿se lo presenté yo? Imaginate. Claro, ¿para qué te lo va a presentar si después va a querer estar con él? Y no lo sé. O es parte de la fantasía, quizás. Pero si él es amigo mío primero, yo te lo tragué en bandeja. Rolo, hoy te voy a pedir, por favor, que te retires del estudio y vayas a hacer un homenaje a la madrugada. Hasta mañana. Gracias, Rolo. A ver, dejándome ver esto, a ver. Por favor, estamos en vivo. 13.39 en el show del problema. Pero eso debe estar por llegar, Sammy. ¿Está por llegar, Sammy? La verdad es que vos, que fuiste madre soltera, tuviste un hijo sola. Con Gonzalo te salvaste. Sí, amigo. Es amigo dulce, es tierno. Y nada, bien del marido. Es un parcero. Es un divino. Bueno, no es para tanto. ¿Que lo diga yo? ¿Ves? ¿Vos sentís que habla y que está enamorada de tu marido? Sí, totalmente. Ay, es un divino. No, no, no. Es un caliente. ¿Está caliente con tu marido? No, me botea. Yo sé lo que es, nada que ver, no. Yo también así a todo el mundo. Yo soy... Es una zorra. No hago diferencia. A ver, pará, háblame de tu novio. Pará, háblame de tu novio. El amigo es un amor. O sea, yo estoy enamorada, tengo confianza ciega, pongo las manos en el fuego por él. Ya lo van a conocer, la relación divina que tenemos. Y hablame del marido de ella, a ver. Y somos amigos. Hablame del marido de ella, ¿cómo es? Y Gonza es... Lo conozco... ¿Ves? Ella está así porque... Ya arrancaste con el Gonza, pero no distinto, ¿viste? Nico es un copado. Gonza. Nico de buena onda. Y Gonza. Porque Gonza es divino. Es como ella, yo no quiero ser mis amigos. Ok, pará. ¿Cómo? Quiero saber la verdad. Ella está insegura. Pará, pará, pará. O si pasó. Chicas, chicas, paren, 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 un segundo. Un segundo porque me... Gonzalo me contó que tiene problemas. Un segundito, porque te pido silencio, por favor. O sea, a vos te cuenta cosas... Pará, pará un segundo, pará. Pará porque no quiero que se lastimen. Me parece que se están lastimando feo, ¿eh? Vos creés que... Pará, vos creés que ella está con tu marido. Totalmente. Que tiene algo. Por eso vengo acá a plantearlo. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué venís a confirmar? ¿Que te son infiel? Sí, quiero saber la verdad. ¿Vos querés saber? Obvio. Y si te enterás ahora, ya te pongo una imagen de ellos dos chapando. ¿Qué pasa? Ponelo, Nico. Venís a buscarlo o venís a sospechar y algo te dice ojalá que no sea. Porque ven que si lo querés lo vas a tener. Se lo vengo a plantear. ¿Te imaginás en una imagen de ellos dos chapando, estampados contra un pino, por ejemplo? Nico, yo quiero que no, pero es demasiado. ¿Qué querés aclarar? Él está como mi hermana y vos somos amigos, yo puedo dormir con él y no pasa nada. ¿Dormiste con él alguna vez? En la misma cama. ¿Y no pasa nada? Está muy insegura. Pero ponen una tira de almohadones. Me quiere culpar a mí. Pregunto, ¿durmieron alguna vez así? No, no, se desubica. ¿Durmieron alguna vez? Está mal eso. No, no dormimos, pero te estoy contando que puedo dormir con él y no pasaría nada. La pandemia te está haciendo mal. Sí, a vos te está haciendo mal. Si hay esa confianza, está buenísimo. A ver, Carl, a ver qué pasa. ¿Qué es que confianza me está hablando? Magaldi, por favor. ¿Qué, nunca dormimos con una amiga? Esto no es cuestión de género. Pero si en un momento, o en algún momento, una mujer y un hombre tienen onda, si no pasó y si no está por pasar, va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Pero sí, en la web es así. Si no sos cornuda hoy, Lili, o si no fuiste, mañana vas a hacerlo. Ay, caray. Pero esto es lógica pura. Esto es filosofía, pero viene del principio. En Michigan, en Michigan hay un estudio. No sé ni dónde queda Michigan. No, en Michigan hay un estudio. Ni siquiera en Michigan. Hubo un estudio donde encerraron a 50 parejas. ¿Las encerraron? Las encerraron para ver cómo eran, su comportamiento. ¿Qué está diciendo? Y en un momento, algunas tuvieron más onda que otros. Ah, sí. ¿Ok? De esas 50 personas, hay 10 que se casaron. ¿Ah, y? Hay 10 que se casaron. Hay 10 que se casaron. A ver, Sucito. A ver, Sucito. Le quiero preguntar a Fabiana, ¿de dónde proviene esta fantasía de que si estuviese durmiendo con él? Exacto. ¿Qué raro me sonó? ¿Qué? ¿Vos estás fantaseando que podés dormir? ¿Raro por qué? Se puede dormir. ¿Cómo vas a estar? Si vos ponés de ejemplo, que si yo durmiera con el marido de mi amiga, es que ya está fantaseando. Gracias, Sucito. ¿Ves? ¿Podrías llegar a dormir con el marido de mi amiga? Paren, que ahora la veo a Silvia. Ahora la veo a Silvia. También no la veía recién a la Silvita. Buen día. ¿Cómo vas, Silvia? Hola, buen día. Decirle a Guido que no apague el televisor. Gracias. Si no, no vamos a salir. Gracias, sí. Gracias. Claro, me había puesto un cuadro de decoración. No sé qué era. Ahora, ¿está mal esto que está pasando? ¿Está mal de no ser una amiga así? ¿Qué es lo que sucede? No, está horrible. 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 Lo voy a hacer de nuevo. A ver, Silvia. Mirá, como decía Fer, una cosa es la manito, una cosa es que te agarre el bracito. Lo de la pierna. Escúchame, Fabiana. Se subica. Escúchame, Fabiana. ¿Qué es lo que nos querés vender? ¿Vos en serio te creés que vos podés acariciar la pierna de un tipo por abajo de la mesa sin tratarnos de volviendo a todos? ¿Estás loca, nina? Pero esperá, esperá. Compartimos muchas cosas juntos. Quizá, no sé, ponele, yo el otro día estaba con dolor de espalda y viene y me dice te rasco la pantorrilla porque no llegás. No, no, sí. No hay lugar. Nosotros corremos y se nos acalambran un montón. ¿Viste lo que somos los runners? No, no, no. La pantorrilla. La pantorrilla. Y nada, cualquier cosa está diciendo. Se nos acalambra la pantorrilla. Es verdad, te tiras. Dejame ver esto, a ver, dejame ver a ver qué tenemos acá. A ver, estamos en vivo con el hashtag traidores, SDP. Traidores, SDP. A ver qué pasa. Hola, Lili. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy re mil locurada. Después te cuento. Te quiero, nos vemos. Sale de tu edificio, vivís vos con tu marido. Exactamente. Ah, eso es un montón. O sea, vos pensás que... Y me despachó. No, me quedé sin agua y me fui a bañar en la casa. Me fui a pegar una ducha. Ah, bueno. No está, pero quiero que lo preten el baño. ¿Para qué está la amistad? Además no estaba, Gonzalo. Pero me beses. No estaba. Llegamos a correr. ¿Me beses avisó? Pará, dejála de explicar. Pará, bajemos un cambio, bajemos un cambio. Bajemos un cambio. Habla mucho ahí atrás. Mucho. Ay, pero quédate, nena. Bueno. Vos también hablás mucho igual, ¿eh? Llegamos de correr y llegamos a casa y no tenía agua yo. Y me dice... Me avisó el portero. Mirá que no. Me iba así, llegar de correr. Al camino del portero. No, pará, pará, pará. Pará, pará. Me ataca. Pará, pará, pará. ¿Querés que deliremos o querés que hablemos en serio? No, hablamos así. ¿Querés saber la verdad? Sí. ¿O querés que te empecemos a mentir? No, 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 la verdad. ¿Te está diciendo? ¿Llegó de correr? Llegó de correr. Una urgencia. ¿Tenés la llave en la casa de tu amiga? No, llegaba tarde al trabajo y me dice, Gonza, te abro, te duchas en casa, yo me voy a laburar y bajá que está el portero. ¿Te bañaste con él? No. Él se fue a trabajar. No, que ya tenés la confesa también de bañarte con la pareja de tu amiga, no sé. Yo me duché. ¿Nunca se bañaron juntos? No, no. No, porque a veces da, ¿viste? Che, entramos en un duchazo rápido, una ducha, nos vamos a laburar los dos. ¿No? Vestido. No, no, por favor. Si no tendría problema, hemos ido de vacaciones cuando fuimos a las termas, que estamos en viguía, o fuimos los cuatro, Lili, a las termas, y estuvimos, no compartíamos la habitación, pero... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A vos te parece un lindo tipo el marido de tu amiga? Me parece... ¿Se puso más lindo ahora que antes? Ah, con los años. Yo no lo conozco hace muchos años. No lo veis así como bien que te atraes, es Gonza de toda la vida. Es claro. Es como, viste que hay gente que la veis... Está paranoica y celosa, y como que, no sé, últimamente se la gana conmigo. ¿Y a vos te cuenta, Gonza? Gonza me contó que estaban con problemas, que le hace escenas de celo, el otro día llegó. No, no. No, no, no. Me mata como habla, ¿viste? Vos le ponés play y ella arranca. ¿Qué te contó? No, nosotros vamos a correr o vamos al cine. Viste, cuando vas corriendo ahí descargas mucho. Sí. Descargas mucho. Sí, además como que él me cuenta que ella últimamente le está haciendo muchas escenas con pavadas. ¿Y vos lo aconsejás? Y yo mucho, yo es mi amiga, yo la quiero, yo me parece rarísimo que ella esté actuando así, pero sobre todo me duele que... Lo llevas a elongar también, porque viste que los runners somos... No, no, por ahí, ¿viste? Nos agarramos así y Tiki, este, lo hacemos... ¡Re chulico! Ah, el famoso, ¿te sostengo, me sostenés? Perfecto. Pero... Dejame ver esto, Fará, para, dejame ver esto, ahora voy a ir a hablar con vos. A ver, mucha gente escribe con traidores, SDP, Lili, no seas boluda, te estás corneando mal, le dice la gente. Quizás no hay que leer todo textual a veces, parece silvia. No, no, es increíble, 70 años ya en el programa, vamos a ver. Si el novio de tu amiga te gusta, dale para adelante, fiestita full time. Eso sí lo podría leer bien. Un gran amigo, Roberto, un abrazo. A ver qué más dice la gente, no podés mirar al marido de tu amiga, te estás desubicando, Fabiana, le dice Cristian. Ahora está, está, perdón, ¿está mal que puedas mirar al marido de tu amiga? No, está pésimo. Mirar, pará, pará, ahora dejáme hablar con ella. Él es mi amigo, él es mi amigo. Pará, pará, olvidate de tu amigo, olvidate de tu amigo. ¿Cómo estás con tu marido? Excelente pregunta. ¿O hace cuánto están mal? Ay. ¿Hace cuánto que no se besan, que no chapan, que no se gustan? Yo me siento bien con él. Que no se tocan. ¿Vos estás segura que te sentís bien con él? Sí, me gusta mucho estar con él. ¿Y por qué te cornea? Pará, pará un segundo. Bueno, perdón. Ay, acá faltemos el respeto. No, no, perdón. Bueno, no, 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 ni siquiera. Pensé que tenía el micrófono apagado, disculpe. Es que no es ni siquiera gracioso. No, es que yo vino el nombre Lili y automáticamente Lili es esto. ¿Cómo es Lili? Si usted junta la L y la I se transforma en dos cosas así. Ah, muy bien. Aplausos de pie para el doctor K. Escríbalo, por favor. Escríbalo a Lili, por favor. Entonces se transforma, no puedo sacarlo en la cabeza. Lili. Bueno, júntela ahí. Claro, son dos cuernos. ¿Y ahora qué debería hacer? Júntela ahí, junte el palito, eso, junte. Y son dos cuernos. No, no, no. Se acaba la cabeza. No, no, igual es una interpretación en un contexto. Perdón, Lili. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió? No lo sé. Marshall Chusex. ¿Cómo estás con tu marido? ¿Cómo estás con tu pareja? Bien, con dificultades como todos. ¿Qué es dificultades como todos? Perdón, hay más gente que esté con dificultades con su marido acá. No, no, no. Estamos re bien. Las cosas normales, por ahí hemos discutido por algo, pero no. ¿Cuál es la discusión más recurrente? Es un tema, perdón. Ay, me encanta. ¿Son cenas habladas o son cenas de silencio? La toalla en el piso. Y a veces sí hay momentos de silencio, sí. Silencio porque hay veces que es mejor no hablar. Mejor no hablar. A veces sí. Y por esta situación que está pasando. Yo pregunto, ¿es más enojo o es más llanto en solitario lo que te está pasando? Perdón, chicos, por favor. ¿Me estás diciendo algo? ¿Estás exagerando? Sí, quiero decir algo. Bueno, pará. Pero esperá. Es que está interesante lo que dicen hijos. Pero ahora pregunto. Ambas. ¿Llanto? ¿Estás llorando mucho? Sí. ¿Llorás sola? Y también hay enojo por esta situación porque es mi amiga. Cuando lo mirás, ¿en algún momento te imaginaste qué pasaría si te encontrase a tu amiga con tu marido chapando? No. Te muero. Lo pensaste, ¿no? Sí, obvio. Un día entras así, entras a tu habitación y están los dos. Te pedimos disculpas. No es lo que parece. Tenemos esa energía. Te pido mis. Se me desgarra el alma, mi amiga de toda la vida, que esté con la persona que yo amo y que me lo haya presentado. Ahora, entonces te lo voy a poner al revés. No. ¿Y si estás delirando y todo esto no es así como vos creés? ¿Y si te estás equivocando? Y quiero ver la verdad. Bueno, ok. Ponele que la verdad no es lo que vos creés. Y lo comprobamos y lo demostramos. ¿Cuántos días de perdón vas a tener que darle? O sea, te vas a levantar a la mañana, perdón. A la mañana, perdón. Perdón. Digo, vas a tener que salir a correr y pedirle perdón por Dios. Todos los días. Digo, ¿qué es lo que pasa? Y tendría que pedir disculpas. O sea, estás dispuesta a asumir el riesgo, digamos. Totalmente. Bien, vamos a hacer algo porque de verdad... Nico, yo te quiero decir algo. Ya me vas a decir algo. Esperá porque tenés muchas cosas para decir. Es que ya me he hecho la culpa a mí de esos problemas. Está bien, ya lo sé. Pero espera, espera, tranquila. Se arregle con su marido. Escúchame. Te voy a pedir una cosa. Hasta ahora la cosa entre ustedes dos está tan podrida. Que más que ser amiga son competencias. Yo estoy dolidísima. Yo sé que estás dolida. Pero dejame un segundo porque quiero leer dos tweets más. A ver, mucha gente escribe con el traidores SDP. ¿Traidores o cuerneadores? Bueno, ¿qué es eso? No sé. A ver, ¿qué más dice la gente? Ni la misma muerte te prepara para semejante traición. Corta la bocha, dice Pablo. El primo Ivo Kutsari ahí escribiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué querés decirme? A ver. Nico, ella de todo me quiere hacer cargo a mí y me culpa de algo que no tengo nada que ver. ¿Qué pensás que pasa? Contame, entra en su otro. ¿Qué pensás que pasa? No, es que no es lo que yo pienso que pasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa que ella está mal con Gonza y sobre todo hay una cuestión porque yo hace muchos años tuve algo con Gonza, pero hace poco 20 años. No cierra todo, señora. Ustedes alguna vez tuvieron algo, dice, al pasar. ¿Desde que se enteró? ¿Tuviste que decirlo? ¿Tenés que recordar todas esas cosas? Pero desde que te enteraste, no es paranoica. ¿Perdón, Gonza está acá? Gonza está acá, Nico. Ah, qué lindo. Hace mil libros. No se lo chupanía. Para, 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 para. Pasa que ahora se enteró y está como loca. Pará, 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 pará. Ah, estuvieron algo una vez. Quedó un puntito de suspensión. ¿Dónde hubo fuego? ¿Vos crees que quedó una cosita que no cierra? No me gusta tanto repetir. Lo repite, eso te jode, ¿no? Te jode porque... Lo quiero aclarar a la audiencia, a vos, para que lo sepas. Lo transparente que sos. Claro. Claro. Tenés 15 años y te... Nada, es una mirada formal y te gusta y él un poquito más, yo qué sé. Pero muchos años, era cosa de chico. ¿Pero no recordás ese beso? No, 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 no. Con los brackets. Ese beso de labio, viste que antes no existía el botox y chapabas, viste. No, 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 no. Te quedabas hinchadito. Te hace mil, pero de verdad. Y si yo se lo presenté. Yo dije, che, a mí no me interesa. O te lo sacaste encima. Ah, no, no, no. ¿Y se arrepintió? Déjame ver algo. Vamos a hacer un segundo. No, me hacen hermosas parejas, son divinos, son amigos. Bueno, pará, Fabiana, pará un segundo, porque siento que a veces estás hablando demasiado para defenderte por algo. Claro. Para tapar cosas. Ojo, ojo, ojo. Las mujeres, viste que tenemos ese sexto sentido. No lo sé. Algo pasa. ¿Está Gonzalo acá? Sí, Nico. Y avísame, Ferri. Ay, acá está. Vamos a presentarlo a Gonzalo, pareja de Lili con Fabi. Tiene una hermosa amistad de hace muchos años. Cree que alguien le está llenando la cabeza a su novia. No para de hacerle escenas de celos. Está harto. Le confesó a la producción que no esconde nada y que está dispuesto a contestar cualquier pregunta sin filtro, Gonzalo. Primero, bienvenido y gracias por estar. Me parece espectacular que estés acá. Facha, ¿eh? Ah, mira. Fuéter francés, perfume. No habla este idioma, ese perfume. Bien pituco, ¿no? Tipo de media hora en el baño, viste, media barba. ¿Cómo? Con tiempo. Amigo de la puente. Tiene una vida, así un look. Es un metro sexual. Sí, es el típico evento que está en la presentación de un champán conocido y lo ves ahí con amigos. Antonio Banderas. Un marcado, un tipo gerente de una empresa, me imagino. Viste, uno, primero, paren un segundo, por favor. Por favor. ¿Qué les pasó? Hoy está en el miércoles. Están como... ¿Qué va a ser? Me apuntan desde directivas de producción. Están saca deli, sería la terminología. No saben con la dulzura que me lo acaban de decir. Nos callamos. Don Nico, qué buen programa, pero están saca deli. Bienvenido, primero. Gracias, Diego. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué nunca hablás? Qué bien que hablás. Canchero. Seguro, canchero. ¿Te divierte? ¿Te gusta que se estén peleando dos amigas por vos? Mirá. Me parece un papel. Hola, amor. ¿Cómo te va? Ante todo, vengo porque la verdad... Falta que le tires puñito a tu mujer, hermano. Mirá. Hola, amor. ¿Cómo te va? Puñito, ¿viste? No, porque realmente toda esta situación me tiene un poco sacado, un poco harto. ¿Entendés? ¿Sos infiel? Entonces, acá hay un planteo que me parece que viene de hace tiempo. ¿Para, para, para? No, para nada. ¿Jamás engañaste a tu mujer? Para nada. ¿Pensó, ven, pensó? Miró para arriba. Acá, un fin. Miró para arriba. Para nada, para, para. ¿Engañaste a tu mujer alguna vez? Mirá, mirá para costado ahora. ¿Engañaste a alguien alguna vez? ¿Fuiste infiel en alguna relación alguna vez? ¿Con ella? ¿Cuando eras más chico? No me acuerdo. Bien, bien, bien. Muy bien. Muy respetuoso. Me parece perfecto. Ahora, ¿qué sentís? Vamos a hablar un poquito de ustedes dos, puede ser un segundo. Me bancás un toque, Fabi, si querés aportar algún dato, me viene bien igual. Pero, báncame un toque, mirá. Hola, amigo. ¿Cómo? Oh, mira. Hola, amigo. Ella es divina. ¿Me permite ahora, amigo? No, es más chulo. Tiene así. Bueno, Fer, tampoco es tan chulo. ¿Cómo están ustedes como matrimonio? De verdad, o sea, como pareja. Mirá, ¿qué análisis se hace? Yo lo que vengo sintiendo hace tiempo, que por ahí se está un poco irritada, molesta. Pasa, ¿no? Me hace muchos planteos cuando vengo del trabajo. Por ahí se go 10 minutos tarde, me dice, ¿por qué se gasta tarde? Bueno, yo creo que... ¿La ves insegura, ella? La veo un poco insegura. Es más, yo, la verdad, me animo a pensar que... ¿Pero por qué? Hay un disparador, me imagino. ¿Es verdad que vos te andás tocando abajo de la mesa con tu amiga? No, no. ¿Se tocan la manito, cariño? Bueno, es re normal esto. Pero eso es de onda con tu amiga, tu amigo. No, no, es una cosa de ser de onda. Ah, con tu amigo también te buronea ahí abajo, te tocas ahí. No, esa con algún amigo, güey, ya. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Somos un grupo de amigos, la pasamos bien, nos juntamos seguidos. Te gusta, ¿eh? Vamos a hacer comidas. Te gusta, ¿eh? Hay mucha invasión de su cuerpo al de él. Hay mucha invasión de sus manos en el cuerpo de él, ¿no? Está correcto. Pero pará, pará, ahora pregunto. Y esto que me está diciendo... Acá hay algo que sé que se enteró hace poco tiempo, que ustedes alguna vez tuvieron un tachangó. Mirá, yo quería... Cuando eran adolescentes, eso sentí que jodió un poquito, como que revivó algún fantasma. Mirá, Fabi es una buena mina, la conozco hace tiempo. Es como una hermana para vos, ¿verdad? Sí, la vas a defender. ¿Encima la defendés? No, bueno, pero yo lo que quiero es que la saques del medio a ella, porque no tiene nada que ver. Yo creo que realmente, yo creo que a vos te está llenando la cabeza, me parece que está llenando No, nadie me está llenando la cabeza. Bancamos uno. Pará, bancamos uno, me parece interesante. Pero no me dejas hablar, Nicolás. ¡Oiga! Le plantaron al conductor, ¿eh? Tener razón, pero tener razón, tener razón. Y esto es lo bueno y lo interesante de que venga una persona acá y que nos enseñe todo lo que le está pasando. De verdad, es verdad, ¿qué te llamó la atención? Es difícil ser conmuda, Nicolás. Hay algo que dijo recién él, de los 10 minutos. Bancamos un segundo. No, mentira, dale. Los 10 minutos llega tarde. No, no son 10 minutos, llega más de una hora tarde y no es una sola vez. Fueron muchas veces. Tarda media hora en llegar. ¿Lo ves raro, eh? ¿Lo ves raro? No, no, no. Ah, bueno, pero pará, pará. ¿Viste cuando viene y cae con cosas ráparas? Sí, algo pasa. Ella está, ella está. O sea, no hay problemas de tránsito en la ciudad. No, no hay. No, no hay. O sea, vos pensás que yo me tomo, no sé, un helicóptero de estos modernos y se va a casa. No, media hora tardabas en llegar a casa y hace un tiempo que no pasa. Comprate un monopatín, campeón. Ah, más rápido. Bancamos un segundo. Silvia. Podría ser. Para que voy a abuser en algo, porque Silvia tiene estas cuestiones de la memoria celular, del reconocimiento antropomórfico y todas estas cuestiones que tienen que ver con la sensación de... Silvia, vamos a verano. Si yo me chapé a una chica cuando tenía 15 años y la vuelvo a ver después y construimos una amistad, pero esa vez chapamos y la pasamos bien, lo recordamos lindo y nos besamos. Yo estoy casado hoy. Y después viene esta chica, somos amigos, los matrimonios, está todo bien. ¿Queda ese beso impregnado o ese beso ya caducó porque fue una porquería? ¿O ese beso de los 15 es inolvidable? Difícil la pregunta. Mirá, puede quedar. A mí esta pareja que está acá, porque para mí Fabiana y Gonzalo forman lo que puede llamarse una pareja que se acaricia, se acaricia la pierna, se acaricia el brazo. Yo quiero saber si estos chicos hacen intercambio de pareja. No, para eso Silvia. ¿Qué hacen? Yo te espero. Ya dijeron que no. ¿Cómo estamos? Para que tenemos un poquito de delay con Silvia. Hacen intercambio de pareja. Acaban de decir que no. Dijeron que no, pero no me respondiste lo que digo. Hay un reconocimiento. No, no les creo, gordo. No puede ser. Donde hubo, no hacen intercambio de pareja. Ay, Susito, por favor, no metas más lejos. A ver, Susito. ¿Qué han dicho? Se confirma el refrán. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Están dejando el incendio. Bueno, es decir que si algo pasó, yo creo que... No están colaborando. Colaborá, Susito, te piden, ¿eh? No voy a colaborar. Me está perdiendo más. Como me la estás hundiendo, claro. Me está enojando más. ¿Qué querés que diga? Que están chocando todo el día. Lili, vos te encontrás frente a una decisión en breves minutos. ¿Esta gente, el resto de tu grupo de amigos, quieren proponerte que sean amigos con derechos? Lo vas a aceptar. Pará, pará. Felices los cuatro. ¿Quién plantea eso? Pero, esperá, hablemos en serio. Yo he terminado parejas y he quedado mías. ¿Vos dijiste que le quedaba bien el suéter ese azul? ¿El azul le queda bien? No, o sea... ¿Vos dijiste eso recién? No. Yo creo que a ellos los quiero mucho. Además, mis otros amigos del grupo... Pero la conozco, de antes es algo que ya fue, o sea, es una amiga. ¿Por qué Carlos dice? O sea, el amor de mi vida ahora es ella. Lo pasa que con este tema de que perdió el trabajo, está mucho tiempo en casa... Están pensando... No dejáselo. Nosotros tenemos un problema y lo tenemos que hablar entre nosotros. A esa sacana no tiene nada que ver. ¿Por qué toda la gente, todos los del grupo dicen esto? ¿Estás equivocada? Ey, 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 ey. No, no. Chicos, bajen un cambio. De verdad que si quieren solucionar el conflicto... ¿Cómo voy a bajar un cambio? Es verdad. ¿Por qué lo vas a bajar? ¿Cómo voy a bajar un cambio? Bueno, quizá venimos medio rápido, bajemos un poco. No, de ninguna manera. Además, todo el mundo me lo está diciendo. Hablamos de él. Hablamos de él. Pará, un segundo. Hablame de él. Hablame de Gonzalo. Yo se lo digo... Acá, pero decíselo a él. Yo se lo digo, pero se lo digo a mi amiga, que yo se lo di en bandeja. ¿Por qué son tibios? No, oiga. Lo dijo con todas las letras, ¿eh? No, por favor. Yo no fui. Tenemos un problema para la familia. Por favor, te pido... Cuidemos la palabra, si no lo tengo que... Por favor, te pido. Por favor. No faltemos el respeto. Por favor. ¡La próxima tibia! Sí. Así va a ser. Lo primero que te quiero decir, Ríos, que he quedado muy amiga de exnovios o de exparejas. ¿Sos amiga de tus novios? Sí, soy buena onda. ¿Sos copada? Buena onda. Y la verdad que Gonza es un tipo divino. Pero vos te das cuenta la reacción de ella también. Yo pienso que está muy exaltada. Lo que te pido es que bajes un cambio y podamos hablar lo nuestro. Sí, saquenme a mí. Yo nada que ver. Acá hay algo que nos está pasando hace tiempo. Y me parece que buscás el chivo expiatorio en esa. Deja a la la que ve. Deja de defenderla. Es algo que ya fue. Es amiga nuestra. La pareja es re linda. Nosotros somos una buena pareja. Te cagás en la amistad, Liliana. Pero nos está pasando algo. Te digo algo. Hay algo en vos que no me cierra. Perdón que lo diga. Sí, ¿le puedo preguntar algo? ¿A qué quería preguntarle, Carlos? ¿Por qué? ¿Qué momento aprovechás? ¿Cuando van a correr? Contame un poquito por ese lado. En algún lado, dale. En algún lado, dale. Vos corres. Vos sos runner. ¿Te gusta el running? Ella, por ejemplo, no. Ella está muy encerrada. No quiere correr. Y pregunto. ¿Por qué uno cuando tiene un compañero o una compañera para correr? Ya te organizás. Los dos organizás para salir todo el tiempo. O sea, ahí mismo sería un grupo y está Fabio. Sí, bueno. ¿Y se le gusta la reacción cuando no está? No se entrena igual. Entregamos. ¿Qué sé yo? Sí, bueno. Falta algo, pero es una amiga. Falta algo, dice. Es una amiga. Dejame ver esto. Dejame ver esto. A ver, Nico. Estamos con el hashtag traidores SDP. A ver. Este Gonzalo. ¿Qué hacía esta camisa en el auto? ¿Y te la habrás olvidado? ¿Te acuerdas que hacías salimos todo? ¿Te querías cambiar? ¿Cómo? ¿Esa camisa es de Fabiana? No, no, no. Este cuellito con este moñito es de Fabiana. No te me la habrás olvidado. Es tuya, corazón. Todo bien. ¿Perdón? ¿Esa era tu camisa? ¡Se ríe ella! ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡No, no, no! ¡Por qué se ríe! ¡Por qué se ríe! ¡Por qué se ríe! ¡Se ven ustedes! ¡No, no, no! ¡Es evidente! ¡Stop, stop, 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 Lillix! Yo venía de la casa de mi amor y venía con el hueso. ¿Esto amor quién es tu amigo o tu novio? ¡Explicame qué es eso! Chicos, chicos, por favor, dejen que explique, pará, 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 pará. Es imposible si no, hablamos todos juntos y no se entiende nada. Dejenla que explique. ¿Qué pasó? A ver. Es que ella busca cualquier cosa. No, pará, pará. No, no, es que si siguen hablando es imposible. Silencio. Dale. No te ríe porque como que cualquier cosa para culparme de algo. ¿Qué pasó con esa camisera tuya? Pará, el día que, los días que vamos a correr, que son martes y jueves. Martes y jueves. Yo, los lunes, ponía y me quedaba a dormir de mi pareja. Bueno, no me cuentes toda la rutina. Bueno, claro. Tampoco viste los lunes, pero le das a las 5 de la mañana. Y el auto del, yo saco todo. Sacás todo rápido. No encuentro la llave, qué sé yo. Y sí, se me cayó una camisa. ¿Eh? Evidentemente. Pero en tu cartera llevas una camisa. Llevo, no, voy a la casa de mi pareja y cuando vuelvo a la mañana, yo me levanto, voy a correr. Y entro a trabajar a las 2 de la tarde. Entonces, saqué todo bien. ¿Y te cambiás ahí en el auto? No, me llevo la... Sí, a veces me... ¿Pero qué delante de él te vas cambiando? No, porque... Quizá hay esa confianza, no lo sé. Sí, igual hay confianza. Te podrías cambiar delante de él, no hay problema. Puedo dormir con él y no... ¿Eh? Pará porque se va a morir ella. Pará porque se va, no diga más porque... Le va a dar algo. ¿Con una vez o no? Sí, la verdad no me acuerdo. No sé, no importa. Bueno, ¿es verdad que podrías dormir con ella que no pasa nada? Sí, podría ser. Se puede dormir con un amigo. Se puede. Pero, a ver, Car... No, no. Me parece, pero fuera totalmente desubicada que la locutora también tenga opinión por nosotros. En serio, porque ella está nada más para decir las publicidades y punto y presentar a la gente. Te vamos a echar. No, en serio, ponte la fila. Le faltan 3 materias para recibirse a usted. Como mucho te permitimos el chubo. No, pero no eso de decir... Ah, sí, la amistad entre él y la mujer no existe. No lo existe. No, Car... O sea, ¿en qué te vale? Yo puedo opinar porque Nicolás me deja. No, no existe. Nicolás me deja opinar. Bueno, no. Si yo... Pero, perdón, y con mucho respeto a todos. Pero si yo busco la amistad... ¿A dónde va, Car... Vamos, a grano. Si yo busco la amistad con la mujer, ¿quiere algo más, Magaldi? ¿Quiere algo más seguro? No. No me quiere nada. No, no me entamos. Por favor. No. Pará, pará. Un segundo. No, dale. Un segundo. Yuyito quiere ser mi amiga. Perdón, Car... No soñando. Car... No, ni un poquito. Perdón, chicos. Perdón, perdón. Yuyito. Perdón. Silencio. Descendeme, Nico. Silencio. Córtenla con la situación interna de ustedes. No le importa a la gente. Pero no da, no da. Me pelea, Nico Chalo. No se van con nadie. Después estaba hablando con todo el mundo. No fue el arreglo. Quiero preguntarle a Bredeston. Ah, bien. Algo que me parece importante. Porque de verdad que digo, acá el tipo dice, la amistad entre lombia y la mujer es dudosa procedencia. Silo Bredeston, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le digo? Hola, Bred. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien usted? Eh, pecado, le acabo debatiendo. Comparto la opinión con el doctor K. ¿Qué quiere reforzar el concepto? A ver. No, que no, es imposible. ¿Qué es imposible? Es imposible ser amigo. ¿Usted intentó? Y siempre la veo como mujer o como amiga. O sea, está bien, la veo como mujer y que siempre... Pero siempre... ¿Usted no tiene amigas? Y... Amigas... O amiga que tuvo terminó como... Como en algo. ¿Eh? En algo. Amigas, pero... Amigas con derechos. Con derechos, o sea. Pero pará, ¿se puede tener esa amistad? Ah, sí, sí. Bueno, un pacto no es una relación. Es amistad. No es amistad. O sea, no es la misma... Es un estilo de amistad. Y a un amigo otro estilo. Pero perdón, no le pasa eso con un amigo. ¿Usted los ve como amigos? Amigos sí. ¿Ves que después termina con derechos, digamos, con un amigo? No, no, no. Hasta ahora no. Oiga. Podría pasar también. ¿Qué sé yo? Sí, claro que sí. Amigo tanto chico acá. Sí, claro que sí. Pero hasta ahora, en mi caso, no. No, no pasó. A mí me cuesta mucho mantener una amistad con una mujer. Me cuesta. ¿Le cuesta mantener la amistad con una mujer? Sí. Gracias, Freddy. No, por favor. Hagamos una cosa. Porque hay mucha gente que sí. Es una discusión que viene, ¿viste? Esto de la amistad. Esto es lo que está pasando hoy acá en este mes. Y se los digo a todos ustedes que se están sumando en este momento. Y les agradezco que se sumen hasta ahora. Tanta gente que hay en este momento viendo el programa. Está Lili. Sí, Lili es una mujer que, tengo entendido, hace poco perdiste el trabajo, hubo como una explosión emocional. Se empezó a dar cuenta lo que pasa con su pareja. Quizás a veces la voraje y el laburo no te deja ver cosas. El marido empezó a llegar más tarde. El marido está raro. Hace poco también se enteró, porque ellos tienen un matrimonio muy amigo, que lo forma Fabiana y su pareja. Fabiana y Lili son amigas de hace mil años. Fabiana está de novia, muy de novia con Nicolás. No, con Nicolás, Fabiana. Está muy de novia con Nicolás. Y se juntan a comer, y se juntan a cenar, y se juntan a hablar, y de repente ahí toque toque, tiqui tiqui, se van tocando, se agarran la mano. Esto es lo que pasa, ¿ves? Están cenando y Lili dice, pará, se está tocando la mano, se tocan la pantorrilla, se desubican, se están tocando, esa es la palabra. Se están toqueteando. Mirá eso. Lo está provocando. Mirá lo que lo está provocando. Lo busca, amigo, Nico. Lo busca, y ella dice, somos amigas. Está caliente con él. Está caliente, refuerza, dice todo eso. No, me van a crear un problema con mi pareja, me van a crear un problema con mi amor. ¿Quién? Liliana y Gonzalo, porque son mis amigos, nosotros salimos de viaje, hacemos un montón de cosas. Yo no quiero que mi pareja se ponga mal. ¿Por qué la mirás así? No, no, porque... Pará, ¿por qué la mirás así? Porque tengo abuelo. Y porque tiene razón. ¿Y con el novio de ella te llevas bien o no te cae bien? Che, ¿cómo te llevas con el novio de ella? Bien, somos amigos, nos conocemos un montón. ¿Amigo o si lo pudieras sacar al medio mejor? Ah, es un amigo, escuchame. ¿Cuándo juega la pelota, ¿le va fuerte? No, es un amigo. Le va fuerte, le va un poquito más fuerte. Déjame ver esto, Fer, dame el hashtag, por favor, a ver, un segundo, a ver, dame el hashtag, Fer, a ver, dame, ¿qué pasó? A ver, no, te tengo cerrada, ahora me hace el hashtag. A ver. Ah, no. A ver, ¿y este quién es? ¿Este es Nicolás? Es mi hijo. ¿Eh? Pará. O sea, no solo estás con mi pareja, sino que estás con mi hijo. ¿Este es tu hijo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo con mi hijo? Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Tienes 75 años, tu hijo? Escuchame. Ahí está, ahí está, Cris. No, es la ordenada, por favor. A ver, espera, 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 déjame ver algo, 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 pará, pará, ¿cómo es el hashtag, Fer? Traidores, SDP. Ahí está, pará, ahora sí, un segundo, dejamos ordenar el programa. Mirá, este programa no es tu casa ni tu matrimonio, perdón que te lo diga así, ¿eh? Así te va. La verdad es que tratamos de ordenarlo y a veces colaboran y yo entiendo que están con un quilombo, pero a veces los quilombos no se resuelven acá, terminan peor. Entonces háganse cargo de lo que está pasando. Si vos venís a sembrar acá algo, a jugarla un poquito de... ¿Quién lo hace? Lili. ¿Ah, Lili se ha problema acá? Es que no, Lili vino, tiene problemas con su pareja y me parece que... ¿Vos tenés un hijo también? El ámbito es... ¿Y por qué no me contás que tenés un hijo? Sí, me decís, pero yo no lo sé, te tengo que sacar todo con... No, ¿por qué me ponen esta imagen? A ver... ¿Pero por qué ponen esto? ¿Estas cosas pasan? ¿Esto pasa? Ponle que estás viendo el partido anoche de la selección, bien, la selección. Estás viendo el partido y está, no sé, la mejor amiga y tu marido. Pasa mal. ¿A alguien le ha pasado así, gente? Pasa mal. ¿Esto pasa? Pasa mal. ¿Para, para, ¿se tocan así la mano ustedes me están viendo una serie? Sí, estamos los cuatro en el sillón y estamos así... Somos amigos, somos amigos, ¿no? ¿Cómo está todo bien? Silvia, pará, pará, voy con Silvia. A ver, pará un segundo. Silvia, voy con vos, Silvia, a ver. Es cualquier cosa. No, no, sigo sin admitirlo, pero vamos a tratar de ir a un plano que tiene que ver con lo afectivo. Vamos por donde vos. Vamos en serio. Fabiana me está boludeando desde que empezó el programa y empezó a boludearnos a todos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, linda. A vos y también, por supuesto, a tu Gonzalito, amiguitos, amiguitos, amiguitos hasta el fin. A los dos les pregunto. A mí forever. Si ustedes quieren a Liliana, ¿no pueden juntarse un día y decir, che, loco, la veo mal? Todo esto que dijeron, en lugar de hacerlo en tono de crítica, la veo mal, la veo insegura, loco, algo le debe estar pasando, ya no se ríe, no está divertida, me tienen la mira, a mí, Fabiana, que yo soy su amiga, ¿qué podemos hacer, amigo? Nos separamos un tiempo, amigo. Te dejo de tocar la pierna un rato, amigo. Ay, Dios, te juro que siento que es un avión yendo derecho para abajo a veces. Gracias, Silvia. Es peor que la peor montaña rusa cuando te acelerás. No sabés cómo me van las palpitaciones. Ahora, yo veo esta imagen, ¿no? Silvia Freire con ustedes, gente, la única auténtica. La guapa. Ahí está, mirá. No, con esa con P no lo puedo decir. Está loca, está loca. Nada con P. Silvia descubrió los emojis hace poquito, bueno, me gusta, toda esta cosa. ¿Saben qué es lo más importante? Estoy pensando, ¿no? Esto nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros que no nos dimos cuenta tampoco. Ay, qué sé. Hay que mirar, hay que saber mirar, ¿eh? ¿Vos te pusiste a pensar alguna vez si tu amigo o tu amiga alguna vez insinuó a tu pareja? O si esto pasara, ¿cómo reaccionaría tu pareja? Por ejemplo, ¿no? Viene mañana y te encarga una de las mejores amigas de tu mujer. Y te dice, siempre te quise dar un beso. No lo dudo. No lo dudo. La femenina. Vas y le decís a tu mujer. Al revés. Viene el mejor amigo de tu marido. Y te dice, siempre pensé comerte la boca. Así, de una. Y medio como que hay una situación, ¿viste? Que tu marido está en el comedor y vos estás en la cocina. La puerta está cerrada. Y es como desahoro nunca. Y... ¿Qué haces? El todo por el todo. No, no. ¿Qué haces? Se terminó. ¿Tiene algo para contar? Maradona, ¿por qué no hace una encuesta? ¿Tiene algo para contar? Pero, ¿y tú dijo que...? Se terminó todo. Ah, ¿se terminó todo? O sea, ¿qué? ¿Qué hace mi hijo? O sea, vos encarás al hijo también. ¿Está el hijo acá? Sí, Nico. ¿Dónde estás en pibes? Ah, me dicen sí. Obvio que está acá. Claro, o sea, ¿está el hijo acá? Ok, bueno, vamos a llamarlo. Dale, por favor, dale, Fer, por favor. Vamos a presentarlo a Cristian, el hijo de Lili. Un segundo. Afirma que su madre está viendo cualquier cosa. Tiene 21 años. Desmiente tener un romance con Fabi. Ah, Fabi, yo lo vi más grande. Reconoce que últimamente se están juntando mucho. Ok. Y hay algo que su madre no sabe, Nico. ¿Qué hace? Viene a contar toda la verdad. ¿Cómo andás, Cris? ¿Cómo andás, hermano? Ando bien, ando bien, por suerte. Ando, ok. Primero, bienvenido. Bienvenido al programa. Bienvenido. O sea, vos estás pensando también que tu amiga está con tu hijo. Pará un poquito, corazón. Pero es como que, no sé, te traigo a Rolo y vas a decir, estás con Rolo también. Pará un poco. Tampoco hagamos caridad, ¿me entendés? Pará un poco. No, Nico, tampoco la pavada. Dios mío, esta es la vida. Vos sos una montaña rusa. Estás acá, vas ahí, vas ahí todo el tiempo. Estás acá. Pará que me voy a caer en serio. Agarrá, Maraldi. Vas acá, acá tenés que agarrarte. Agarrá, sí, vamos a hacer. Esto es espectacular. Sí, sí, sí. Mirá lo que es este. Y ahora nos vamos para abajo. Esto es lo que está pasando acá en vivo en este momento. Pará que me voy a sentar. Me voy a sentar porque lo tengo que ver bien. A la espalda, a la espalda. Me voy a sentar acá, un poquito más acá. Así vamos para acá y vamos acá. Y vamos acá. Tivo, cómo se nota que estoy bien de la espalda ya. Salto acá, ¿no? ¿Cómo andas, hermano? Ando bien, yo ando bien, igual. ¿Qué le pasa a tu mamá? Vamos a hablar. ¿La conoces como nadie? ¿La debes amar, la querés, la respetás? Obvio que a mi madre la amo, la quiero un montón. Sos un desubicado, pibe. Sos un desubicado, pendejo. Escuchame. Esperá, ¿por qué lo tratás así? Pará. La ama, la adora. ¿Qué es lo que haces? Pará, pará un segundo. No entiendo a qué es desubicado porque es mi madre. Vos sabés que tiene que desubicado. Primero. Vos sabés por qué lo digo, vos sabés. Dale. Pará en un segundo. Pará en un segundo. Claro. Él es tu padrastro. Vos no sos el papá biológico. Ok, perfecto. ¿Quién es? Hablame de él. La verdad no tengo ni idea. Un poquito más respeto. Un poquito más respeto, flaco. Un poquito más respeto. Por eso mi madre está así. Por eso mi madre está como loca. También incluso, digo yo, para mí, perdió el trabajo por este muchacho. ¡Oh, güey! Tiene 50 años. ¿Qué está diciendo tu pibe? Controlalo. ¡Hola! Te respeta tu hijastro, ¿eh? ¿Vos sentís que le hace algo a tu mamá? ¿Como que le puede llegar a engañar a tu mamá? Yo creo que sí. Decime la verdad. No, él creo que sí o... No, estás de la cabeza. Sé prudente. No, sé prudente porque quizás reunirás un matrimonio. Quizás vos querés que se separen. Para un segundo. Que se vaya a la mierda, que se vaya a quedar. No, pará. Bueno, tranquilo. ¿Nunca te gustó? ¿Nunca te gustó? Jamás. ¿Vos sentís que le hace sufrir a tu mamá? Eso es todo materialista. Es todo materialista. Me quiso comprar a mí. ¿Te quiso comprar un auto? Sí, toma, te llevo el auto. Toma, te llevo el auto. Minga, voy a agarrar el auto. Olvidaste que voy a agarrar el auto. No sé porque no lo estaba usando. Ah, sos bastante vivo. ¿Por qué no explicas? Está, este no es ningún dolor. Pero el manipulador, el manipulador sabía que no necesitaba. El manipulador. Sabía que no necesitaba. Escuchame una cosa. Escuchame, ¿por qué no explicas un poquito qué es lo que estabas haciendo con ella? ¿Por qué? ¿Que sabés algo vos? No sé, pero que lo explique. ¿Pero que sabés o te jode? Porque ya te jode también, no sé si como padre o como novio o como amante. Me jode porque me están acusando de infiel. Ah, te están acusando de infiel. Explicalo en la camisa ahí, no sé. Porque yo, la verdad, yo no perdí. A ver, pará. O sea, vos decís que te, ah, vos decís que le prestaste el auto y de repente una vez que le prestaste el auto aparece la camisa de la amiga de ella. O sea, puede ser. No sé, no sé. O sea, que la camisa pueda aparecer. Él dice, no sé. A ver, dejáme ver esto. Pará, dejáme verlo. Dejáme verlo otra vez. Estamos en vivo con el hashtag traidores CDP. Qué sé yo, a ver. Hola. Hola. ¿Qué hacía esta camisa en el auto? Y te la habrás olvidado. ¿Te acuerdas que hacía salimos todo? No, amor. Te tenías que cambiar. ¿Cómo? Esa camisa es de Fabiana. No, ¿qué? ¿Cómo sé? Fabiana es tuya. Este cuellito con este moñito es de Fabiana. Te la habrás olvidado tuya, corazón. Todo eso. Es increíble, es increíble porque yo pienso varias cosas, ¿no? Yo no me acuerdo de esa situación. No me acuerdo de una camisa que haya aparecido. Ah, ¿no te acordás? No, para nada. Para nada. ¿Vos nunca viste esa camisa en el auto? Para nada. ¿Y vos? ¿Vos sí la viste en la camisa en el auto? La verdad no sé qué están hablando. Yo le presté el auto a él. ¿No se van a hacer cargo? ¿No se van a hacer cargo? Y menos me voy a involucrar con esto. Pero pará, pará. Él te presta el auto y la camisa aparece una vez que él te presta el auto. ¿Qué hiciste vos? ¿Tuviste con ella? ¿Estuvieron juntos? A mí me quieren meter en todas. Pero es tu camisa. Pero es un problema familiar. Pero es tu camisa. O sea, qué sé yo, no sé. En la escena del crimen. A ver, silencio, silencio. Suyito, a ver. A ver, Suyito. Pará, pará. ¿Qué pensás? ¿Qué pasa? Sí, qué opino. ¿Qué pasa? Que los caballeros no tienen memoria, dicen. ¿No es cierto? Son dos caballeros. Nunca te van a estar deschavando. ¿Qué pasó? Que si la camisa de quién es o quién no es. Es que no pasa nada, Amalia. ¿Cómo defiende este chico a la madre a todo esto? Parece Fedeval. Me encanta. Es mi vieja. Es mi vieja. Es la vieja, chavos. No se entienden. Es la vieja. Ay, Nicolás. Bueno, tranquila. Pero estamos batiendo la camisa en la escena del crimen. Perdón, ¿nunca estuviste con la pareja de una amiga tuya? ¿Cómo? Ay, Nico, otra vez. Ya me lo preguntaste. Está mal. No me acuerdo lo que pregunto. El público se lo puede. Me decís lo mismo que mi mujer. Me decís, ya me preguntaste. Yo le digo, perdón, no es que lo hago a propósito. No es mala leche. Es que me cuesta. No nací con ese don de acordarme de todo. Me olvido, ¿me entendés? Cuando era jovencita, con una intimísima amiga hasta el día de hoy, teníamos esas cosas que a lo mejor decían, che, pero no quiero salir más, pero a mí me gusta. Y bueno, se inmadura. Pásamelo. Te lo presto. Bueno, lo compartimos. ¿Te molesta si salgo con excepción? No, te lo voy a molestar. Salí. Pero ponle que al actual marido, por ejemplo, me dejaron unos besitos. No es el caso. Paren un segundo, chicos, por favor. Le das unos besitos a los maridos. Se cortó, se cortó. Se cortó. ¿Y hoy son amigas? Se cortó nuestra relación. A ver, ¿cómo? Se cortó nuestra relación. ¿Por qué se cortó la relación? Porque sí, porque estoy defraudada. Mirá lo que... Acá algo pasa. O sea, con el nene no, digamos. No. Con todo, pero con tu hijo no. Con ella. Se terminó la relación. Ahora, ¿está mal que tu hijo... ¿Por qué no le vas a divertirse? Pará, pará, pará. ¿Está mal que tu hijo, por ejemplo, pudiera salir con tu mejor amiga? No. Claro que no. Me dejan un segundo. Nosotros vayamos con edad. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta de verdad. Martín, quiero hablar con... Un segundito, quiero hablar con Martín. No, porque él tiene muchas historias. Claro. Es una pequeña vida muy profunda, digamos. Sí. Es un historiador. Martín, ¿se puedo hablar con vos? Sí, todo bien, Nico. Ah, ahora salís desde ahí, desde exteriores. Tranquil, sí, sí. Ok. No baila. ¿Te tocó eso de ayer soltaste el timón? ¿Cómo le quedan estas frases? Porque Bradston le dice, no hay que soltar la cámara jamás. Y ahora sale el aire ahí, increíble. Sí, sí. Martín, una pregunta. ¿Alguna vez usted estuvo con la novia de un amigo? No, no, no. La confin. ¿Se puede bajar un poquito el tapabocas? Un segundo. Tiene código. No, no, bájeselo. Quiero ver un poquito. Sí, quiero ver la cara. Ahí está. Él tiene código. ¿Usted estuvo con la novia de un amigo alguna vez? No, no. Por ejemplo, le pasó que estaban con... Es que la novia de un amigo, una miradita rara, como... No sé, tiraba la mayonesa así como en el pancho y lo miraba. No, no. ¿Qué es eso? No, no. Nos ha pasado que... Amal es horrible. No, no, no. Pero así con gente que por ahí salíamos un momento, pasaba a veces eso. Voy a preguntar. Y uno sin cómoda. ¿Le decís a tu amigo, Che? ¿Tu novia me está mirando raro? Sí, yo lo que suelo hacer es no mirar. Va. O sea, estaba maravoso. No se hizo maravoso. Ya no miré. O sea, no, no, no. O sea, que come así. O sea, usted come con los ojos cerrados. ¿Qué para ti? Él come con los ojos cerrados. No me loco. O sea, si usted va a cenar de un lado, ya está si se sienta Martín. Es Andrea Bocelli. Es impresionante. Ahora pregunto. Yo suelto la pelota. Pregunto, Martín. ¿Y con la mamá de un amigo? Ay. ¿Alguna vez pasó algo incómodo? ¿Estás colorado, Nico? ¿Alguna vez pasó algo incómodo? Decís, la madre de un amigo no. No, no, la madre de un amigo no. Pero, por ejemplo, hola Martín, ¿cómo estás? Quiero la verdad. No, no, con la madre de una amiga, sí. Mi amigo no llegó todavía. Llegaste entonces a casa y está la mamá, ¿eh? No, no, con la madre de una amiga, sí. Hay veces que viste por ahí. ¿Con la mamá de una amiga? Sí. Hay veces que por ahí sí que están, vos se confunden. Tenía amigas que las madres son solteras. Y por ahí íbamos a la casa y nada, bailábamos, cosas así. Y bueno. Pero, ¿qué es que usted mientras chapaba con la madre? No, 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 jamás. O sea, es que la ciudad aguante. O sea, había mamá soltera y usted llegaba a la casa y decía, hola, ¿qué tal? Un coquetillo. ¿Ven y chapamos? No, no, tan así no. Un bebo, tío, nada. Hay que tener un cuidado, hay que tener un cuidado. Ahora les voy a decir algo porque me parece un desconsiderado este chico. Yo no sé por qué les pido dar ejemplos, es increíble. Es un mal ejemplo. Yo pensé que ibas a decir, no, Nico, jamás, todo, yo soy un hombre de la iglesia. Abre su corazón. No sé, vamos a ver algo porque acá hay una persona que escuchó todo lo que estamos diciendo. Sí, escuchó todo. Más allá de Diego, Toni, que me manden, me dice, es una barbaridad lo que están tratando. Perdón, Toni. ¿Está viendo? Acá hay que no sé cómo se debe sentir en este momento porque de verdad que es como que sos el felpudo. Sí, me van a traer problemas. En el interior de la República Argentina hay mucha gente que cuida las veredas. Y en Buenos Aires también. El famoso kerosene y el famoso lampazo. A la gente en el interior, cuando te están pasando por arriba, te dicen lampacito. Viste, el lampazo, sos el lampazo, el saca hoja, viste. Estás ahí, habría que encerarte. Es como el lampazo en esta historia lo que está pasando. ¿Cómo te va, Nicolás? Yo no, el lampazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Estás contento o no? Estoy bien. ¿Estás bien? No escucho nada. ¿Bien engañado? Para mí es una pérdida de tiempo todo esto. Ah, bueno. No, no, no. Para, para. Para, para. Esa es una frase que te da seguridad. Tiene razón. Es como cuando vos vas al mecánico, el tipo, dejáme los cinco minutos, Nico. Toco acá. Y cuando vas al otro y dices, pará, porque hay que ver en qué trabajamos. Déjame los dos minutos. Eso, ¿eh? ¡Pap! Ahí. ¿De qué es así? Yo confío en mi amor, Nico. ¿Vos la amás? ¿Vos la amás a ella? Te amo con toda la alma. Por eso me casé con él. Hola, amor. Vení, hermano. Vení. Hola, amor. Macho. La facha. Mirá el tipo enchupinado. Ubicá está allá. Ubicá está allá. Canchero, canchero. Canchero, canchero. ¿Qué hace? Está encentrifugado. Dicen, lavarropa está medio trabado, ¿no? Está medio... Parece rolo. ¿Cómo andás, hermano? Bien, bonita. Bienvenido. Canchero el tipo. Hola, Ami. Es que pongo las manos en... Hola, Ami. ¿Quién dijo la Ami? ¿Vos? Ami. Amigo. Sí, somos dos amigos. No sé si. Hola, Ami. Pará un segundo. Pará, pará. Ahora la gente... Hola, Ami. ¿Has visto saludar con tus amigos? Están muy caras las palabras para usted. Yo le digo... Hola, Victoria. ¿Cómo te va? Le da la mano. Hola, Fernando. ¿Cómo andás? Hola, Héctor. Hola, Vic. Somos amigos de mucho tiempo. Amis. Amis. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Mirá. Acá está. No, nada. ¿Saben lo que es esto? En el interior vos no tenés un lampazo. Y no existía, hermano. Yo pensé que era una cosa de algodón. Nunca pusieron kerosene, lampazo. No tenemos eso acá, ¿no? ¿Pero qué se piensa que Buenos Aires no tiene vereda? Hay mucha gente para hacer lampazo con la vereda. ¿Cómo es eso, Nico? ¿Cómo le falta? Acá está la barredadora automática que viene. Claro, Solari. Chupa todo. Acá todo wifi. Increíble. Ahora, ¿cómo estás? Un amigo. Un amigo. Nos conocemos hace un montón. ¿Pero por qué me vendés? Se pone nervioso. A un amigo le salió lo que yo no merezco. Tiene razón lo que dice él. Tiene razón. Nos conocemos hace un montón. Somos dos parejas de amigos. ¿Te puedo ir cómodo? Te pregunto, perdón, que te lo diga. ¿Cómo? Es como que me acerco y creo que te pone nervioso. Los pongo nerviosos. No como que... Contra las cuerdas. Llego y ya hice clavo. Dejá que me defiendo porque mi amigo... No, porque convengamos que yo vine acá a... A tomar el té, no creo. No, bueno, pero... Te equivocaste de programa, ¿eh? Vine harto de un planteo que... Ese es el otro que tengo a la tarde tomando el té con Nico Magaldi en televisión abierta. Ay, feliz. Ay, Dios. Programa entretenidísimo. Ay, Dios. Ponemos música clásica. Es hermoso. Me traen scones y tenemos invitados donde hablamos de filosofía y letras. A las cinco de la tarde. Me encanta. Un dinamismo. Lo más espectacular. Ahora, le voy a decir algo que me parece importante porque en esta producción, mientras pasamos el lampazo de este mediodía, yo sé que hay mucha gente en el interior que me dice ese olorcito, ese querosén. Ay, qué lindo el olor a querosén. Es hermoso. No, no, bueno, tampoco. Ay, a mí me gusta, perdón. A mí me mata porque hay una diferencia de actitud. El tipo entra Gonzalo como pareja de Lili. Bueno, no estamos tan bien, no sé. Entró Nicolás y dice, yo la amo. Yo estoy seguro de ella. Listo. Le me encanta. Porque es un amigo. Confío en ella. Y como que es un tipo, es una, es que más, es que más, hermano, a ver. Confío también en Gonza, que es mi amigo. Confías en Gonza. Es tan, es un amigo. Hay que confiar, la confianza es importante. Dejame ver esto. Así te va la vida, pibe. Preparame tweets, por favor. Mucha gente está escribiendo con el hashtag traidores SDP. ¿Cómo es el hashtag? Traidores SDP. Ok, vamos a ver, a ver, dejame ver esto, a ver. A ver, estamos en vivo. Bueno, como te sea, así que este, pero ¿sabes qué? Yo te quería preguntar, ¿cómo me haces así a tu esposo que estás embarazada? Vos no te preocupes. En algún momento se lo voy a tener que decir. No sé cómo se lo va a tomar, pero por ahora no. Pará, pará. Tanto no se nota, que quiero dejar pasar un tiempo. Pará, pará. ¿Eh? ¿Cómo estás embarazada? Pará, o sea... ¿Vos no sabés que tu mujer está embarazada, o sea, de tu amigo? No, tenía una noticia para darme. Pará, pará. ¿Cómo podés hacer si fuimos a tomar algo? Pará, pará, pará. A ver, déjalo a hablar él. Pará, pará. Nico, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Silencio. Pará, entonces, yo me estoy enterando de esto en el programa. ¿Cómo puede ser que me entero en un programa y vos lo sabés primero? No, bueno, pero... ¿Qué pasa, amigo? Y ya que en vos no confío más. Amigo, todo bien. No, pará. Pará, Nico, déjame explicar esto. Sí, claro, obvio. ¿Cuánto hace que estás embarazada? Nada, dos meses, tres meses. No te dan los números. Hace cuatro meses que no tenemos relaciones. No te dan los números. ¿Será tuyo, hermano? No, pará, pará, pará. Soy amigo tuyo. Bajen un cambio, bajen un cambio. No, solo... Bajen un cambio. Pregúntenle a ella primero que estás embarazada. ¿Estás embarazada? Sí. Felicitaciones. Ah, felicidad. ¿Estás contenta? ¿Estás jodida? Estás muy contenta. Muy, mi amor. Muy, mi amor, me dicen. Escuché, escuché. Déjame que lo diga. Estábamos organizando una sorpresa para contárselo en un cine. ¿Sabés qué le crees? ¡Ah, qué buen lugar! Sí, íbamos a ir. No, pará, pará. O sea, es una sorpresa. O sea, es... Che, te cuento, estoy embarazada. Le voy a decir a mi marido. ¿Cómo yo con la sorpresa? ¿Qué estás haciendo? Me querías, mi hijo, te quiero contar algo. Fuimos a tomar un café. Es tuyo, seguramente que es tuyo. No, pará, pero pará. A ver. Yo lo voy a contar. A ver. ¿Pero vas a contarlo ahora? Sí, nosotros... Para lo que vas a... Hacemos ejercicio. Para, no, no, para, para. Ay, Dios mío. Para poquito, para mí no es... No, no, no. Porque me decís, lo voy a contar ahora, yo digo, para un poquito. Como si no. No va a dar algo. Para porque... No estamos preparados. No, bueno, sí. Para un poco, decime. Estoy emocionado. Tráeme agua, Rolo. Tráeme agua. Agua. Por favor. Decí la verdad. Es tuyo ese hijo que tiene esa. Lo va a contar ahora. Agua. ¿Se siente bien usted? Para. Para, para. Ay, me trae la agua. ¿Será que nos preparamos? Dame agua porque de verdad que no sé en qué va a terminar esto. Le va a dar algo. A mí se me va a bajar la presión. Agua. Le va a dar algo a Nico. Qué rica esa agua. A mí se me baja la presión. Fresca. Lo vas a contar. No, es que viste que nosotros hacemos ejercicio. Yo le dije, che, no voy a ir a correr porque me acaban de entregarnos a la... Y me fui a hacer chequeos de rutina y me enteré que estoy... Es divino. Ay, habla así bajito. Pará, pará, pará. Paren, paren. Estás embarazada. Sí, porque yo no me da los tiempos. No, era una sorpresa. ¿Cómo no te da los tiempos? Leí. Está embarazada hace dos meses y hace cuatro que no me toca ni un pelo. No. Es mentira y una confusión. Quizás pará. Pará, quizás en cuatro meses. O sea, no están bien ustedes. No mientas. Nico. Sí, nos estamos bien. Yo le iba a dar una sorpresa. Pero pará, pará. ¿Me equivoqué? ¿O es la misma persona que está acá? Paren, chicos. Silencio. Entró acá Nicolás diciendo... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, maestro? No, yo la amo a ella. Estamos bárbaros. Estamos bien. Y ahora dice hace cuatro meses y estamos mal. No, está enojado porque está mintiendo. Pero pará, pará. Un segundo. Mirá cómo se entera. Está mintiendo. Sí, Nico. Ya voy con vos. Silencio, prepárate. A ver, un segundo. Sí, Nico. A ver. Sí, Nico. No son preguntas todo el tiempo. Puedes opinar. Sí, te pedimos a hacer una pregunta. Qué difícil. Bueno, yo lo que voy a... Pero como me pregunto tantas cosas... Yo le dije que Chuyito no era, Magali. Listo, ¿querés que te diga? Eh, recuérdame así, cómo soy, ¿eh? Se la voy a decir simple. Relación, se la hago simple. Es inconcebible. Una pareja que en cuatro meses no se toquen. Punto. Listo. No sé qué pasa ahí. Chuyito. Algo pasa. Silvia se llama. Chuyito. La otra es Silvia. Chuyito, ¿me escuchás? ¿Qué? Acabo de caer. Silvia, Silvia, dale, por favor. Dale, dale, Silvia, perdón. No tomen ese terror. Bueno, no sé si es inconcebible que se toquen o no se toquen. Las parejas tienen sus códigos. No sabemos qué pasaba con esa pareja. Lo que sí me parece muy rápido, entrar diciendo, confío plenamente en mi mujer. Confío plenamente en mi amigo. Pongo la cara en el fuego. Resulta que alguien prende un fósforo en la esquina y vos sacás la mano. Flaco, pará. Aguantá. Tu mujer te está diciendo, no, mi vida, confía en mí. Yo a tu mujer no le creo ni el padre nuestro. Empieza a rezar y yo voy a buscar la Biblia para confirmar si lo que está rezando es verdad. No le creo nada. No, Nico. No entiendo cómo vos le creíste alguna vez a alguno de estos dos. Silvia, yo podría pensar que en realidad acá cualquiera pudo haber estado con cualquiera. No. Acá hay un embarazo que no sabía todo el mundo. Es que yo no acepto. Está Lili, está Fabián, Fabiana, perdón, está Gonzalo, está Cristian, está Nicolás. Están todos, pareja, hijo, amantes. ¿Y si hay alguien más? ¿O hay algo más que todavía no sabemos? Me das un segundo, te doy un consejito nada más porque alguien va a confesar algo fuerte. Cuatro amigos, un hijo, cuatro amantes o cuatro confianzudos o cuatro zarpados y un embarazo. Una historia que todavía no se resuelve, un interrogante que queda pendiente y quizá alguien más o algo más que va a venir acá al programa. Dejáme hacer una pausa muy chiquita. Cuando volvamos. Vamos a ir a fondo. Ya venimos, dale. Señoras y señores, estamos en vivo. Primero para decirles algo que es importante. No vamos a hacer más cortes, seguimos la cata que termina el programa. Y hay algo que estoy sintiendo de esta producción. Miren que hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos. Recién voy corriendo, voy al control, me cruzo con quien dice ser productor ejecutivo y me dice... Dame un segundo. Paren un segundo. Dame un segundo porque estamos pidiendo autorización para mostrar lo que tenemos que mostrar. Hay algo que va a ser fuerte. Dice, ¿cuánto necesitas? Dame dos minutos, me dice. Ok. Doy unos consejitos y vamos al grano. Y ya está, claro. De una. Todos los mensajes que me están llegando en el posteo, lo último que hice. Está mi mujer viéndonos. También está el control mirándonos. Me hace feliz. Fernando Castro que nos mira. Digo, no vayas a hacer cabecas y no nos mira. Un beso, Fertú. Como que nos sentimos solos. No, vayan comentando que les voy a mandar un besito. Ahora, perdón. Vamos a... Chicos, ¿qué pasa hoy? De verdad, es algo espantoso cómo se trata. Seriedad. Deberíamos hacer un curso de reiki a una de nosotras. Coaching. Dígame una cosa. Si yo te dijera que hay una mala noticia, ¿sentís que la bala pica cerca o te pega vos? Ay, no. No, no. Si yo te digo que hay una mala noticia en este momento, ¿la bala te pica cerca o te pega vos? No, no me pega. Sacá la mala del ronchillo. No te pega. No. Si hay una mala noticia, ¿la bala te pica cerca o te pega? Me pega. ¡Oh! ¡Ah! Clarísimo. Si hay una muy mala noticia, ¿la bala te pica cerca o te pega? Y ya no sé qué decir a esta altura. No, respondeme eso. Son dos opciones. Sí o no. Para mí me pega. Vos decís que sos el padre que no sos en realidad, ¿te pica cerca o te pega? Pará un segundo. Silencio. ¿La bala te pica cerca o te pega? Me pegó. ¡Oh! ¡Macho! De botea, me pegó. De botea. ¿La bala te pica cerca o te pega? No, ni cerca. Ni cerca, dice. Estamos en vivo. ¿Cómo es el hashtag? Sí, en vivo con el hashtag traidores SDP. Señoras y señores, a todos los que están mandando el mensaje en este momento, les pido que agarren su celular bien fuerte, las manos arriba, se ponen a grabar y me mandan una historia haciendo la prueba reveladora conmigo. ¡Porque hay una prueba reveladora en vivo, en vivo, en vivo! ¡Qué mala noticia habrá establecido esta producción para decir, guarda que se viene y se viene pesado. El programa voló hoy, se me hizo cinco minutos. Rapidísimo. Dios mío. Tenemos que decirle a Diego Toni que queremos hacer la madrugada también. ¡Ay, estaría buenísimo! Te quiero dedicar este programa al negro, nuestro capo de las cámaras acá en el 9 de el cumpleaños. ¡Ay, el guay! Te queremos, negro. Un compañerazo y amigo que lo queremos mucho. Agarra la pala, negro. Feliz cumpleaños en este momento de gran tensión. Te queremos. Señoras y señores, priva revelador en vivo. ¡Ay! ¡Priva revelador en tres! ¡Tres! ¡A ver! Hicieron una joda, ¿viste? Hicieron una buena noticia. Una buena noticia. Parece que no. ¿No? ¡Priva revelador en dos! ¡Dos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! La gente de San Juan, de Morón, increíble la cantidad de gente que está escribiendo y diciendo, estoy ahí. ¡Priva revelador en uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! Te juro que... Te juro que... ¡Ay, qué! ¡Va por ese lado! Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Nos pasa todo, ¿no? Nos vamos a arrepentir. Señoras y señores, señoras y señores, que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. ¡A ver! Te pido, por favor, que no digas nada. Dame un tiempo. Yo me quiero hacer cargo. Yo puedo hacerme cargo. ¡No, hijo! La decisión la quiero tomar yo. ¡Estás embarazada! ¡Pará, pará, pará! ¡Me quiero hacer cargo! Se comió al nene. ¡Dame tiempo! ¡Después del quilombo en el que me metieron! ¡Te das cuenta! ¡Es mi pareja! Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Vamos a tener un hijo, mi amor? ¡Estás loca! ¿Te das cuenta? ¿Estás loca hasta ella que se cree que me apuesto con gonza? ¿Pero estás embarazada? ¿Pero qué me explicás de esto? Escuchame, pará, pará. ¡Para, pará! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta? ¿Estás nervioso? ¡Ay, ahora estoy nervioso! ¿Me entendés qué es lo que pasa? ¡Pará, pará, pará! O sea, sería abuela. ¿Cómo, cómo? Pará, un segundo. A ver, ¿cómo? Yo lo que creo... Un segundo. Silencio, Rolo. Silencio. Silent, please. Yo primero, dos cosas. Por favor. Creo que me tienen que pedir... Dejate, joder. Está indignado, Nicolás. Claro, obviamente. A ver. Yo estoy indignado de ella. Todos me tienen que pedir disculpas. Todos me tienen que pedir disculpas. ¡Dile disculpas! ¡Dile disculpas! Perdón, Lili, tu mujer, ¿te tienes que pedir disculpas? Por lo que creyó, por lo que empezó. Pará, Batman. Pará, que no hay capa para vos. A ver, a ver. ¿Te pides si no hay que hacer cargo? Te pides. ¿Te pides si no hay que hacer cargo? ¿Sabes qué pasa? A mí me tiene que pedir disculpas. ¿Disculpas? ¿Pero vos me estás cargando? ¡Señoras y señores! ¡Hay otra prueba reveladora! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No sé lo que va a pasar. Y si esto realmente confirma la mala, mala, mala noticia. ¡Ay, sí! Mientras tanto, entro a mi Instagram. A ver, en arroba ngmagaldi. Karen Betán desde Uruguay, ponele. ¿Quién de Uruguay? Esto no lo va a atajar ni el Divo, me dicen. La prueba reveladora es pesada, ¿eh? ¿Ah, sí? Desde Entre Ríos, Romina, Rosario, Rochi, San Juan, Mica, Bahía Blanca. Gracias. De todos lados. Qué programa más popular, más federal. Gracias. No lo hacemos tan seguido esto y dice hermoso, ¿eh? Sí, hay que hacerlo. Desde Rawson, San Juan. Vamos a empezar a subir posteos ante las redes sociales. Increíble. Todo un país enterándose de una mala noticia. Sí, en vivo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién es ese hijo? Prima reveladora en tres. Tres. Segunda prima reveladora en dos. Dos. Wow. Segunda prima reveladora en uno. Vamos. No la dejes ir. No la dejes ir. Oiga. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Eh? ¿What? Alguien que explique. Ok. Alguien que explique, pide. Ya me mata. Ah, bueno. Porque alguien que explique. Son ustedes los que nos están metiendo en un quilombo. ¿Y sé? Esa era la prueba reveladora. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. ¿Está bien? Bueno, mirá. La verdad quería decirte que a mí lo que me está pasando la primera vez. Gonzalo. Estoy pasando algo muy fuerte con vos. Gonzalo. Y te lo quería decir. ¿Sabés qué? A mí me pasa exactamente lo que. ¿Qué? Hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡No! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nos engancharon, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves que yo no tengo nada que ver? Está bien. Pará, pará, pará. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Me van a decir cuál es el problema. Yo no sé ni qué les pasa. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, explica esto. El amor es... ¿Te gusta tu amigo? ¿Están juntos con tu amigo? El amor, o sea, no hay un sexo a quien amar. Se ama una persona. Ah, es verdad. Está bien lo que dice. Está buenísimo. Es un manipulador. El traidor era él. Yo no prejuzguen. ¿Y tu hijo de quién es? Pero pará, ¿ustedes no están juntos, chicos? No prejuzguen. ¿Pasó algo entre ustedes? No sé. ¿Pasa algo entre ustedes? Nos conocemos. Decílo. ¿Algo hay? Nicolás, la verdad. Pará, pará. ¿Y las chicas? ¿Y el hijo de quién es? Corazón, ¿de quién es tu hijo? El mío hijo. Es tu hijo. Muy bien, se hizo cargo. ¿Y vos qué? Me quiero hacer cargo. Se va a hacer cargo. Muy bien. O sea, vos vas a ser abuela, tu marido está con tu mejor amigo. Y tu marido está con el marido. O sea, no, qué quilombo. Qué quilombo. Pará, pará. Me parece que, o sea... Ah, ¿interpreté mal? Perdón. ¿Querés? No, no, no. No, yo me tengo que ir, pero si querés. Están todos prejuzgando mal. Están todos prejuzgando mal. Ah, mirá. Para mí quedó clarito. No era así. Se llevan la tarea a casa. Che, en un ratito donde están tus manos va a estar mi amigo José María Muscari. Y también el crack del loco Montenegro van a estar. Qué bueno. No, es que me dijeron de la producción que lo de Carp fue un papelón. No, ¿en serio? ¿Nos hizo quedar mal? Gracias, doctor Carp. Gracias por todo, ¿eh? Yo me quiero hacer cargo del hijo de hoy, la chica. No, ¿qué dice? Sí, sí, él, el padre. Dios. Silvia, gracias por todo, ¿eh? ¿No me puedo hacer cargo? Muchas gracias. Chau, Silvia. Chau, Chuchito. Gracias por todo, ¿eh? Una ABU nueva. Una ABU nueva. Sí. Todos contentos. Chau, Fer. Chau, Chuc. Todos contentos. Que triunfó el amor, Nico. Es así. Amor cruzado. Sean felices, el resto son consecuencias. Nos vemos mañana en vivo. 13.30 en esta pantalla que amamos, que es la pantalla del 9. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.